Buenas tardes, mi nombre es Raúl Lafite, soy integrante de Radio Futura y hoy nos encontramos acá, festejando 36 años de historia con todos los amigos y amigas que son parte de la radio y también con Se Viene La Maroma, una banda que cumple 13 años también que es parte del barrio. Acá hoy con ustedes, en Villa Elvira, en la esquina de 5 y 75 en lo que es mi casa, que es Radio Futura festejando, festejando 36 años de esta radio comunitaria, barrial tan necesaria para todos y para todas. Hoy estamos acá, en el cumpleaños de Radio Futura ya que nos invitaron a que toquemos y pasemos este día especial con todos ellos. Me traje el puestito de gráfica, tengo serigrafía tenemos algunas ropas pintadas a mano, speaker y disfrutando la tarde, agradecido del espacio. Estamos juntos acá festejando que todavía tenemos comunidad todavía tenemos resistencia, todavía tenemos mucho por hacer cumpliendo incluso 40 años de democracia así que bueno, acá la calle nos tiene juntos, festejando y encontrados para seguir por más festejos. Está popular, con mucho baile, con mucho canto que está sucediendo ahora mismo en la calle donde están en este momento bailando chacareras ya hubo una actividad para niños luego habrá rock and roll luego habrá cumbia también hay una parrilla con precios populares así que bueno, un día de pleno festejo que los invito a que lo veamos juntos.